Si yo fuera un vendedor de música, tendría muchísimo interés en que en la India, en Bancalari y en Paraguay, se tuviesen los mismos gustos. Digamos que lo logran bastante, ¿no? Y lo logran. ¿Cuáles son esos gustos? Lo que podríamos llamar música global. Hay una música generada en las naciones comerciantes, como diríamos nosotros en el siglo pasado, y que es un poco la música del mundo. Esta música no es mejor que las otras. Casi hasta diría que es peor. Porque aquello que debe ser comprendido inmediatamente, urgentemente, por personas de diferente condición, debe ser antes que nada simple. Y tiende a expulsar toda complejidad.